Y esto ¿Qué querés? ¡Cantaste una de las grandes! ¡Sí! No te acaso hablar porque ya hay muchas personas en televisión que me han censurado porque siempre nos da a ver que la gente no se la abarca ¿Qué querés? Pedí Pedí que le daba ¿Qué querés? ¿Qué querés? Tocate ¿Por qué tienen que cantar borracha? Travesti, borracha Mujer trans, como dicen ahora Mujer trans, o si le carajos Los documentos hay ahí ¿Qué quieres decir? Cállate la boca, anómalo Anómalo, tira, tú la Vení para acá, ¿dónde vas? Vení, vení, vení Me voy a morir, si ellos van a 68 ¿Dónde vas? 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 ¡Cucha, mucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchotras, grandadigas! ¡Muchotras! Dejemos mañana, ¡te queremos! ¡Muchotras! Dejemos mañana, ¡te queremos! ¡Te queremos mañana, te queremos! ¡Muchotras! 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 No tenemos ni idea La sensación es diferente Hay momentos como este que da bien mi mente No se que se han envenado cuando cae la nieve Como es que estábamos de años Hemos vuelto a encontrar a todos Vamos No puedes faltar cuando parte todo mi regreso Tú a ver Aire que respiro Aire que el paisaje te vio Sigue A ver Tú Tú me das la fuerza que se necesita para todas Tú me das la cumbia Tú me das la fuerza Esa es la cumbia Esa es la cumbia Esa es la cumbia Esto es un tema maravilloso Esto es un tema de Franco Simón Que se llama tú Y Gilda hizo la versión Y como la señora Mara Viste Dice Me da algo arriba A Franco Esa es la cumbia 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 Eso es la cumbia Esa es la cumbia Esa es la cumbia ¿Qué son la cumbia Dice, 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 dice. Le dije que me quedamos. Le dije que me quedamos. Le dije que nos quedamos. Sí, por razón. Mariana. ¡Ay, ya! Y lo vas, con eso. Y lo vas, con eso. Le dan a tu poesas. Mariana, ¿a dónde dice huevito kinder? ¿Por qué? Porque venís con sorpresa, mi amor. Mi amor, a ustedes se portan peta o no? ¿Por qué? Porque está rodeado de trabas ¡Aro, aro, aro, aro! ¿Saben los aro? ¿Tienen algún aro para darme? Si yo digo uno, ¿ustedes dicen alguno? A ver los hombres de la casa, ¿dónde hay? ¿Vos decís el sartén o a la concha de la lora? ¡Aro, aro, aro, aro! Usted tiene que decir aro ¡Ay, la concha! Vuelvo a repetir ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro! ¡El veneno de verano y lo matan a la lagartija! ¡Aro! ¿Qué pasó? ¡Qué veneno tendrás un coche que cadabra una pija! ¡Aro! Mira, yo le voy a preguntar a la gente, porque quiero saber cómo está la gente Si está en seguridad, por favor, eso está muy bueno Yo voy a decir, bueno, a mí me gusta, primero me gusta la música Para hacer el radio de Quima Mariana me tiene que ser un poquito de tu algo Y bueno, yo soy un humor desde que nascó Yo nací, por ejemplo, mi madre me dijo Es una sonrisa este niño Y después me mandó a estudiar plomería Porque mi hijo le decía a mi mamá Este viejo va a hacer un pavo toda la vida, hay que darle una profesión Y la verdad, boludo, ¿puedes creer? Me hizo estudiar plomero así La concha de la... Y yo, pero el sábado 18, le digo, pero ¿te parece, viejo? Y me dice, sí, porque vos vas a hacer un pavo, vas a hacer un pavo Yo le digo, no, yo quiero tener una bebida Y ahí veo yo Me muero ¿Todo bien acá, chicas? ¿Usted ve? Me muero ¿Solteras todas? No ¿Alguna soltera o otras casadas? Sí ¿Quién era casada? Mira, y está contenta, qué raro, ¿no? O sea, porque de última casada, ¿estás casada? ¿Hace cuánto tiempo, amiga? ¿Cómo te conoces a Roberto? ¿Cómo te conoces a Roberto? ¡Ah! ¡Dituto de verano, eh! 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 ¡Dituto de verano, chicas hermosas! ¿Vino papi? ¿Vino para el salón? ¿Cómo no vino? La pachuchu La vieja no No, Alberto. Debe estar de paraí, eh... ¡Ve, pe, 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 pe! ¡Ve, pe! ¿Alguno de Roberto lo conoceré a TV? ¿Saben quién es Roberto Piazza, por la duda? no, que eso yo lo conociste de ayer yo siempre me vestí con Gui Domenico viste y bueno y de repente me dicen mirá que un chico que es muy tío un costurero el irse a cerrarlo que más descanse pobrecita no, bueno, bueno pero se le quemó la cama bueno, y listo de bien chicos acá que onda están contentos solteros, casados y cómo están hay de todo bueno, acá están bien contame por ejemplo ¿usted está casado con alguien? me muero ¿cuántos años de casada? 40